El Festival de Mislat Arte al Carré, conocido como MAC, se ha convertido en la gran apuesta cultural de nuestro municipio. Espectáculos de teatro, circo y danza llenan nuestras calles por un periodo de tres días. Yo creo que el festival sí que está agafando ya una línea basada fundamentalmente en el circo y espectacles fundamentalmente familiares, sobre todo el público. Entonces sí que desde setembre comencem a mirar compañías tanto visitando festivales como en los diferentes catálegs de los festivales que se van celebrando. Entonces sí que tenemos en cuenta, evidentemente, la cualidad artística y busquemos también diferentes procedencias de diferentes comunidades autónomas, combinando también el clon con elementos más acrobáticos o más espectaculares e intentando también combinar un cirmes entre cometas tradicional en cara de contemporáneo con el tremendo más arriscado. El pasado viernes 20 de mayo, a las 7 de la tarde, arrancó el festival con el espectáculo Deshábitat, de la compañía granadina Vaivén Circo. La temática de la obra era conseguir una buena convivencia entre los personajes teniendo el humor como hilo conductor. Con una potente escenografía, los cuatro personajes asombraron al numeroso público que acudió a la avenida Gregorio Gea. Acrobacia, teatro gestual y danza ha sido el primer plato de los espectáculos de calle. Nosotros somos de un tipo de circo como el antiguo, como el tradicional, que somos familia, vamos todos juntos, entonces siempre montamos los espectáculos los mismos, pero luego somos contemporáneos, no hacemos circo tradicional. Entonces traemos una historia contada, pero contada a través del movimiento, de la acrobacia, del circo, de la danza, porque llevaba una bailarina también. Hay toques de humor, pero para mí no es circo si no hay un... El circo es eso, es un suspiro. Siempre hay gente que nos encontramos por ahí por Europa y eso siempre es un lujo, tener un sitio, un festival aquí, que donde haya una programación de alta calidad, no lo primero que venga. A continuación, la compañía Maintomano, procedente de Castilla y León, presentó Equilibuá, en la Plaza de la Constitución. Este espectáculo tiene el objetivo de realizar formaciones geométricas con objetos de madera, para conseguir acrobacias y equilibrios. Trata un poco de la relación de dos personajes con su pequeño rebaño de objetos rodantes de madera y bueno, es un espectáculo de juegos, de complicidad entre la madera y el humano, cómo se aleían y cómo se agrupan de maneras diferentes. Es una mezcla de porteres acrobáticos, de equilibrio sobre objetos, de equilibrio sobre manos y lanzamiento de cuchillos. Es también una de las disciplinas que la madera se prestaba muy bien a ello. El día finalizó con la actuación de Sara Escudero, monologuista y presentadora de televisión. No despiertes a la rana es el título del monólogo que interpretó en el Centro Cultural ante un atento público. La monologuista realizó una comparación entre la vida sexual de las ranas y la humana. Yo creo que hacer reír es difícil siempre, en el sentido de la profesión, pero que ahora es más necesario que cuando no sabíamos tantas cosas que nos habían hecho, por ejemplo. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que los españoles tenemos que seguir aprendiendo a reírnos de muchas cosas, que todavía nos cuesta. Todavía hay una barrera ético-educativa, así que es como, no, que sí, hombre, que sí. Hay que aprender a reírse de uno mismo y a partir de ahí extrapolar. Con respeto, siempre, pero hay que hacerlo. En los directos, para mí es un regalo, porque en el directo tocas a la gente, es otra sensación. O sea, miras a los ojos, esto no es un teatro donde hay una cuarta pared y es de donde yo vengo. Además, yo me extrañé aquí en Valencia. De hecho, yo creo que pasé por Mislata en algún sitio. El circuito de San Miguel antes abarcaba, era muy amplio y te tirabas 20 días aquí seguido, actuando de lunes a lunes. O sea, de lunes a lunes, era la leche. Y eso es algo que lo necesitas. O sea, que aunque estés reventadica de sueño como pues estar yo hoy, dices, no, a darlo todo. Y aparte que ahí es donde compruebas cómo el componente humano del público que tenés delante es el que te cambia la historia. Porque no es el mismo el humor en Valencia que en Cantabria, que en el sur, cada uno en un sitio donde hay sonrisa, en el otro hay carcajada y cosas así. En suma, la jornada del viernes 20 de mayo estuvo cargada de acrobacias y finalizó con algunas dosis de humor. Gracias. 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 Gracias.